Estaba pensando que ni debería decir hoy es jueves y pues, osea porque al ver un video y alguien te dice hoy es jueves y no te va a decir que fecha es porque no debería decir que fecha es Este, pues que chiste o que sentido tiene no? Que te esta diciendo que hoy es jueves, hoy es jueves, en fin, hoy toca video Y tengo que hacer así que lo voy a tratar de hacer rápidamente y veloz Y lo bueno es que al menos el que sigue esta cortito, esta es la 103 y se llama la sierva en la gruta de león Y o así, una sierva que huía de los cazadores, llegó a una gruta que es como un caminito estrecho entre montañas, piedras o algo A veces es bajo la tierra pero eso es lo estrecho o algo así, no un camino Llegó a una gruta donde no sabía que moraba un león, entrando en ella para esconderse cayó en las garras del león Osea ella se metió a esconderse y se tropezó y cayó sobre las garras del león, el león estaba así o algo y ella cayó en sus garras Viéndose sin remedio perdida, sin ni siquiera ver si se despertó el león y se siguió dormido Y exclamó, desdichada de mi Huyendo de los hombres, caí en las garras de un feroz animal Osea y ya, no sabemos si el león estaba despierto, si se lo comió, si estaba de buena, si estaba de mala, si era un buen rey, si era un león Que nomás cae comida y se la come, si tiene hambre o no, no importa Osea, la cierva se dio por muerta ya automáticamente Este, bueno, que podamos aprender de esta fábula Mis esopianos, esopianos, que punta era Bueno, este, pues no sé, que a veces este, uno busca, buscando salidas de un problema, podría esperar otro Uita, que, que este, como se dice, ese consejo estaría muy Ok, no sé como decir, pero si, seguramente me voy a sentir mejor, verdad, escuchando eso Pero a fin, ya dije que tenía que ir por ahí y está muy cortita para, me está alimentando la que sigue Dice, dice el amor leja Si trata de salir de un problema, busca que la salida no sea caer en otro peor Obviamente, no, osea, osea, ok, ok, eso, pues checa, checa como funciona Hay que cuenta de que alguien tiene un problema, no Entonces, quieres salir de problema Entonces buscas la solución del problema Y, osea, obviamente, pues cuando estás buscando la solución del problema Si estás buscándola y te das cuenta de que una solución es peor, pues no la haces, verdad Buscas otra solución Entonces, este, no necesito que, osea, tú me digas Que busque la salida que sea no caer en otra peor Porque eso es lógico, osea, es parte del proceso de selección Osea, osea, así sucede siempre Nadie busca la solución que sea y la usa Busca la solución que está mejor, ¿no? Que la que tú, que lo que estás, ¿no? Pero bueno, osea, pues gracias por favor, a 103 días de decir algo obvio Hay muchas de esas, ya sabemos Y vamos a leer preguntas Dice Dice ¿Dónde te gustaría ir en un viaje de un solo día? Tienes que manejar Hacia allá, de ida y de vuelta El mismo día, pero tienes Dinero suficiente para la gasolina Comida y actividades ¿En un día? Me gustaría en el año, pero si que pudiera Pensar en otra parte de donde ir en un día Pues no sé No, pues es que todo para manejar La mayor parte del día, si te vas muy lejos Va a ser manejada No tengo idea, pues yo creo que San Diego Ya, punto, a gastar dinero Bueno, no tanto, no somos gastalones Pero bueno, ese sería Vamos a que sigue Ah, perdón, bye